Aquí va el chiquito fascista. Mucha banda, mucha banda, poca concreción. Artiga, reite un poco, Artiga. A ver, Artiga, si cumple tu ideario, estaría bueno cumplir a tu ideario, Artiga. Artiga, reite un poco, Artiga. Mucha banderita, mucha banderita. Pero poco cumplir con las promesas. Aquí están las vitaminas del gobierno. Aquí, en esto, se apoya el gobierno. Aquí está. 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 Estos son los aprendices de verdugos. Estos están aprendiendo a torturar y a matar al pueblo, como hicieron los otros. Estos son los aumentos de cuidado... UPASU, UPASU, UPASU. Cuán sus experimentales. Aquí está. Acá vamos a ver quién es quién ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.